Música Etapa 4 de la Vuelta a España El irlandés Sam Bennett se impuso en la jornada 4 entre Garay y Egea de los Caballeros Bennett del equipo Dukoni ganó con un sorprendente embalaje sobre el belga Jasper Philipsen En la clasificación general no hubo cambios, el esloveno Roglic sigue como líder y el mejor colombiano es Esteban Chávez a 1 minuto y 29 segundos La noticia del día es el abandono de Daniel Felipe Martínez debido a las molestias derivadas a una caída que sufrió en la primera jornada La etapa de mañana es un recorrido de 184 kilómetros donde los ciclistas sortearán tres puertos de montaña, uno de tercera y dos de segunda categoría Música